Hola, aquí estamos en Plaza Porta, donde usted encuentra todo en un solo lugar. Y me acompaña María Emma, la gerente de mercadeo. Y entonces, María Emma, ¿cómo estás? Hola, bienvenida Vivian, aquí contenta de poderles mostrar estos dos lugares que vamos a conocer hoy. Y pasemos adelante. Ok, vamos, vamos. Y estamos en uno de los negocios de Plaza Porta, Estudio Eterno Foto Arte. María Emma, estoy fascinada con este lugar. Cuéntame. Bueno, este es un lugar donde te puede hacer fotos espectaculares, que vos querrás perpetuar en la eternidad, que podrás querer conservar. Puedes hacerlo para diferentes eventos, bautizos, comuniones o una foto familiar que querás recordar, ponerla en tu casa. La plaza, verdaderamente aquí son súper profesionales. La experiencia que tienen es ya de mucho tiempo. Este es uno de los módulos que empezó con la plaza. O sea, son súper constantes. Y hemos tenido aquí muchísimos clientes desde la cuneta. Son Machín, Xiomara Blandino, un montón de personajes que se han hecho sus fotos y que han quedado fascinados con el trabajo. Y aquí estoy con María Guerra, quien forma parte del equipo del Estudio Eterno Foto Arte. Cuéntame María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir acá a visitarnos. Espero que les guste el lugar. Cuéntame, ¿qué servicios son los que ofrece el Estudio Eterno Foto Arte? Bueno, nosotros ofrecemos sesiones de estudio para bebés, maternidad, familia, comunión, 15 años. Y también hacemos sesiones fuera de estudio. Es algo que la gente no sabe, pero sí estamos disponibles. Si necesitan información, pueden escribirnos a info.eternofotoarte o pueden visitarnos en Plaza Portas. También hacemos fotografía de eventos y pues espero que nos tengan en cuenta. Muchísimas gracias María Emma por este recorrido, he pasado espectacular. La verdad que ha sido súper bonito que descubran todos vos, todos estos negocios que pueden visitar a los que tienen acceso aquí en Vía Fontana Norte, en Plaza Portas, donde te puedes sentir como en tu casa y hacer todos los mandados que quieras. Y donde encuentra todo en un solo lugar. Está invitado. Muchas gracias.